Hola a todos bienvenidos al canal tomando Minecraft para traerles el conto de episodio que llevamos ya Este es el décimo, no? Si, décimo Y pues eso, que en el anterior episodio se ha muerto nuestro compañero Duff Y fui al Nether, conseguí verrugas abisales, así se llama, no? Si En, de todo, en el Nether, en barras de Blaze, hacemos un tema en el inventario Y que bueno, aqui esta la cabeza de Duff Y pues eso, estamos sintando... Tenemos que hacerle una tumba Pobrecito Duff Bien, me quedaria hacer unas antorchas Ok, tengo que ponerle una a buscar Oh bueno Bien, 30 antorchas, esta bien Comí yo un poquito de madera Tampoco viene tan mal Si encuentro madera, claro, claro Y pues, voy a minar mientras que luego esta por ahi Mientras que estoy bajando Y yo también, eh... Esto es una pelea con Blaze Y de todo Vamos para aca Y la idea es buscar por lo menos un bloque de... De oro En donde es el camino Aquí A ver, esto no lo tenia Asi que este no es el lugar O si Vamos a dar cuenta cuando llegue al final Si, si es el lugar 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 Escuche zombies Como Vamos para aca Cuido con el lag Vamos para aca O lo que hace, vamos para aca Esto es minería Aloprop De que deje mi arco Y esto Me lo llevo Y me lo llevo 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 Es la hora de Buscar oro Vamos poco a poco Vamos Lag No me traiciones Un esqueleto Me cubro Consuelo Regresa ya Que haces matando esqueletos No te metes un esqueleto Mentiroso Te acabo de escuchar No te metes un esqueleto Black creeper Hasta luego creeper Oh oro Me cago en todo Tengo que matarle No, 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 no No, 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 no Regresa Ya le maté, le maté, le maté Bien Te quedan 8 de vida 8 5 5 Ah, sí 5 Espera, me estoy cubriendo por aquí En caso que venga un creeper O algo troleándome Y aquí estoy un poco más seguro A ver ¿Cuánto oro hay? A ver Voy a picar esto por aquí por si acaso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y más nueve del otro Pues nos queda para la El bloque de oro Y sería la Para recuperarme ya por completo Y estar todo ya ¿Pero necesitas, pues, pues, este La grima de gust? No, no No, no, no Ah, ya A ver Por aquí Genial Eh, me estoy Estoy Eh, lol, me he lagueado A ver, quita Aquí Estamos Me piro A mi casita A ver A ver, me piro de aquí Y puedo estar más seguro Cuando esté aquí Cierro esto Y vámonos de aquí Vamos, corran A la casa Muy bien Me encontré con un esqueleto Me pegó Me pegó un flechazo No, me quitó Me quitó medio de corazón Regresate No, 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 no Regresen Ya, estoy regresando Estoy regresando Ya Estoy regresando Estoy regresando Yo y el lag Espera Voy Eh, lol Vaya lag Salté Y parecí como Si estuviera dentro de bloques Uff, esto no me gusta Aquí está Eh, ya vaya Estoy huyendo la Pfff, ya espera Que estoy nervioso Y hablo medio raro No lo haré Ahora estoy llegando Y sin querer me meto un espacio Y muero Aca Bien, estoy subiendo Voy detrás de ti No te olvides de que tienes que ponerle reston para que dure más Eh, si soy instantáneo Me falta buscar glufton, en serio Joder, ya, ya voy Bueno, está cerca Cuidado con los Intenta no pegarle a los cerdos pigman Está saliendo Sí, al frente Abre la puerta Abre la puerta Ahí está Vale Solo pica uno Y ya está Puedes venir A ver No, no, no Pica uno, no Pica un poquito Intenta no morir Y ya está Mientras Yo voy a buscar aquí El pingote de oro Dame tu espada Eh, yo estoy la La, la, la La de hierro, ¿no? El filo 3 Que es prácticamente igual Pero bueno Ah Voy a salir a buscar Eh Cuando sea de día Voy a buscar arena Para el cristal y esto Eh ¿Vas a ir, no? Sí A ver A ver A ver si no mueres Me da miedo No quiero ir Espera Voy a coger comida En serio No No, 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 no decir nada Eh, toma Lleva un cubo de leche por si acaso Haz más pan Que se está acabando Tengo ocho Pero bueno Ah, es verdad Cubo de leche Solo tengo uno ¿Tienes más cubo de leche? Toma Eh, toma Sí Tenemos tres diamantes Ay, Dios Pero voy a llevar bloques Por si acaso Por favor, que no me de Uno de Del melón este ¿Cuánto te dio? No, no, no Ah, no, todavía Por favor, que me de Por lo menos nueve Con nueve Ya no, bueno Ya no necesitamos nada De nada A ver Ah, no, hay que hacer bloques Tengalo, cierto Que idiota A ver Bloque De esto Sería esto por aquí Y me da uno En serio Uno Muy bien Eh, bueno Con uno Nos basta para hacer tres pociones De bien instantánea Así que con tres Ya vamos Más que chetados ¿Cuántos melones te dio? ¿Cuántos melones te dio? En uno, pero con uno puedo hacer tres pociones Ah, cierto Ah, cierto Eh, ya les encontraste Sí, ya entré Pero Vamos que saca de día, por favor Está lloviendo Casi entrando a la fortaleza Y... Ves una pala De Deyer Uh... Por favor no mueras A ver... Ya les encontraste Dime que si No... Ah, no, sí Si Pero... Pero... Espera, espera, espera Que me da miedo A los pigmas no les mates Vale Oh, hay un perro ahí Si puede atraerlo Es que de noche Porque... Y tampoco es plan de salir No, no, paso de salir Y menos con esta vida Esperaré que sea de vida Y ya está Esperaré a ti Te voy a dar vuelta por ahí ¡Ay! Que miedo Pero ya lo picaste No ¿Por? Es que... Acabo de encontrar Pero en el techo Y... Y está... Y está muy alto Bueno, sube rápido Y pica rápido Y vente Ah, sí, cierto, cierto, cierto A ver Mientras... Y no más podamos A ver 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 No, no, no No, pero ya casi, casi lo voy a coger ¡Ah, lo tengo! ¿Lo tienes, Finn? Sí No me es que te siente, ¿cuánto tienes? Espera, 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 no, dame ¡Ah! Voy a hacer un pan ¡Ya! ¡Tengo cuatro! Bueno, con eso basta Con eso basta, con eso Si puedes venir viva, mejor Porque así nos recuperamos Echa una poción y nos recuperamos bien Esta noche aún, ¿en serio? ¿Qué cosa? Ah, está amaneciendo, bien Puedo salir ya Oh, la tumba de cuarto jugador Oh, no Oh, no, 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 no ¿Qué pasa? Un ghost Regresate rápido, rápido Esa mía Si puede entrar a la puerta Sí, sí Ya entré A ver, voy a picar aquí más Ah, creo que ahora nos teníamos Qué idiota soy Creo que aquí alguien pico bastante Ah, fui yo, ¿cierto? Qué idiota Ya regrese A salvo en casita Bien Hagan fiesta, que ya regrese Ya traigo igual, ya traigo Eh, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre de todo De arena, eso Para las botellas Y hacemos la poción Y nos recuperamos los dos al mismo tiempo Porque eso es lo bueno Así que voy No, no puedo Eh, bien Pásame la No, aquí estás Pásame la No, le estoy con la Pero yo no te veo Yo te veo aquí Pero aún no estás la guía de espera No rompas nada Ni des clipa a ningún lado Porque me puedes pegar Eh, voy a poner aquí A ver, me voy a Oh, 59 Lol Aquí hay seis Aquí dos filetes Qué más nada Voy a poner aquí a quemar esto Esto para acá Bien Ah, ya, ya te veo moverte Toma Eh, pásame bien ¿Cuánto? Cuatro Cuatro Perfecto Falta aquí tres de estos Y vamos ya para recuperarnos Y falta pólvora que sé que tenemos Recupérate tú porque yo tengo dieciocho Ya, pero si lanzo una poción Que se puedan lanzar Pues no recupero los dos Ah, voy a poner aquí Bien, bien Tenemos pólvora Tenemos esto En la Glutton es para Aumentarle a la ruta Creo No sé si puede aumentar el tiempo O bueno No sé No, el arresto no es para Aumentar el tiempo Y con Y con La pólvora Se hace Se hace eso Para Sí, para lanzar A ver Eh, toma Planta Ay, se me cayó No, no Planta de estas ¿Semillas? A ver Claro que por aquí Deje a los Vamos, vamos Ahora se está haciendo la de vista Tania Recupera Bien, bien, instantánea Ahora la Glutton La Glutton ¿Para qué es? La Glutton Creo que es para Que aumente el nivel A Y instantánea Dos Ah, vale Bien Bien, esta es Ahora instantánea Ahora pongo esto No te hagas tan lejos Que para recuperarte A tope Con una creo que vale Para recuperarme Bastante ¿Para qué le pones pólvora? Para que se pueda lanzar O si no me la como yo solo Bébetela Espera, espera Ahora Quita uno Quita uno No, no, no Eh, la idea era Guapónla Ahora tengo esta Ahora venga Mira A ver Me voy a pegar a ti Lanzala Ahí, ahí Bien Ya está Ahora tú tienes Yo tengo 15 Y tú tienes 20 Y ahora quedan las otras Que las podemos guardar Para luego En una ocasión o algo Que A ver Más pólvora Creo que tenemos por aquí Porque quitaste una sin querer No, no, sin querer No Pero bueno O esta aquí Y ya está Y ahora Eh No sé si buscar más 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 ¿Cómo se llama esto? Oro Pero bueno Bueno Ya nos recuperamos bastante Si tienes 20 De tener 5 de vida Y yo de tener 5 Pues ahora tengo 15 Pero bueno Tampoco me voy a comer La Comer Tampoco voy a Hacerme otra Porque Perdería 6 corazones Tanto Si así No Prefiero esperar Tenemos esto Bien Este episodio Bueno Este episodio Lo que queda Voy a intentar Hacerte armadura De la buena Así que voy a ponerme A buscar Bichos Lo listo Eh Pero Ten cuidado A ver Esto para acá A ver ¿Cuántos niveles tenemos? No Aquí no Aquí no tampoco Tenemos 14 Pero si no Pero Cuidado Si voy a estar aquí mismo ¿Lol? ¿Y esta poca vacas? ¿Tres grandes? ¿Vacas? Pequeña Si Si Y arriba están Las estanterías Si De De ¿Cómo se llama? De Entrar al Nether y tenerla fortalecida en la cara Bien Este episodio ha terminado Muy bien Y bueno Espero que les haya gustado este episodio Like Para que nos comenten No sepan suscribirse Nada más En el siguiente episodio Termino por aquí Y corto Ya está Adiós Uff ¿Qué? ¿Qué?